Interesante, dice aquí doña Daniela de Argentina, oiga Pastora Consuelo, dice ¿Cómo hago para orar por mi esposo cuando viene alcoholizado? ¿Qué le recomendaría a usted, Pastora? Bueno, yo creería que cuando la persona está con el alcohol en la cabeza, pues no podemos hablar nada con ella, con esa persona. Pero sí nos toca esperar a que esté sobria y hay que sentar a esa persona, hay que decirle necesitas ayuda y hay que poner límites. Yo no sé por qué a veces las mujeres esperan hasta que el hombre esté con el nivel de alcohol hasta acá para decirle, a ver, el alcohol trae desgracia, se va la plata, no hay buena relación entre nosotros dos. ¿Qué imagen le estás dando a nuestros hijos? O sea, hay demasiadas cosas que se dañan a raíz del alcohol. Entonces, esas cosas hay que hablarlas y hay que hablarlas no cuando el hombre está alcoholizado. Pero cuando el hombre se va a trabajar, su merced se arrodilla y le dice, señor, yo te pido que odie el alcohol, que le haga daño, que se enferme cada vez que vaya allá a tomar todo ese trago. Eso disuelve el dinero, disuelve la relación, disuelve a los hijos. O sea, el alcohol es terriblemente dañoso para un hogar. Entonces, yo sí creería que hay que hacer más cosas además de orar, confrontar, hablar, exigir. Necesito que tengas un tratamiento, porque así las cosas no van a ir bien. Nada más quería agregar algo. Pastora, a lo que dice la pastora, que esté de acuerdo, y me voy a apropiar un poquito del espíritu especulativo de Dallas. Imagínense que esta persona venga alcoholizada, violenta, y tal vez ella está preguntando, ¿cómo hago? O sea, si esa es la pregunta, no la estamos respondiendo, ¿verdad? Estamos respondiendo a un caso donde la persona tal vez entra y se acuesta, ¿verdad? Al día siguiente háblele o a la mañana siguiente háblele. Pero si usted está diciendo, ¿cómo hago para orar? Porque viene violento, agresivo, y eso es otra cosa. Y la pastora lo dijo bien al final. Eso es otras cosas además de orar. Probablemente va a tener que buscar ayuda legal, ayuda judicial, etcétera, porque sí es peligroso cuando una persona está bajo el alcohol y es reincidente el ciclo de violencia. Entonces, no le vamos a decir a usted que ore únicamente si también tiene que ir a presentar tal vez una demanda para alejarse de esa persona. Pero yo sí creo en una oración, antes de que la persona tome, después de que toma, cuando está tomando, yo puedo estar intercediendo por esa persona, pero lo otro es diferente. El otro tratamiento habría que ver cómo es el caso para actuar de una manera que no la vaya a violentar a usted ni a su familia, ¿verdad? De una manera más agresiva, porque ya que él tome, ya eso es una forma de violencia contra ustedes. Sí, también. Y hay que pensar en la especulación. Sí, bueno, también me gustaría agregar que ella también tiene situaciones emocionales por las que ella también tiene que sanarse. Es decir, me imagino que esta es una situación que se repite y que ella necesita encontrarse no sintiéndose culpable o adquiriendo algún derecho sobre esa situación que a ella no le pertenece. Y entonces, orar en consejería también para que el señor le dé sabiduría o que ella entienda cómo educarse o que se eduque al respecto de cómo poner límites. Dicho que no hay abuso, si hay abuso, pues como Super Pastor Juan Carlos acaba de mencionar que la oración no es suficiente, ahí tiene que reportar y comenzar a proteger la vida. Pero a mí me imagino que esta señora está pasando por una, tiene algún trauma, tiene dolor, y todos los días que pasan, pues, ¿cómo estás respirando? Entonces, también, hermana, tú tienes que encontrar paz, no sentirte culpable por la situación, hay cosas que tú no puedes controlar, no te vayas a demandar como que tú tienes el, está sobre ti controlar la decisión que le está tomando. Lamentablemente, esa es la situación, pero a ti no te corresponde sino orar y entregar al señor, porque si no te vas a poner una carga que te va a hacer daño. Entonces, tú tienes que aprender a ser libre, ¿verdad? Sin ninguna culpabilidad ni nada de eso, y al mismo tiempo, pues, con educación, como acaba de decir la Super Pastor Consuelo y el Super Pastor Juan Carlos. Entonces, marchar al respecto a esa situación, pero no es tu culpa, ni tampoco tú tienes el control de todo. Jonás. Una cosa que es un poquito más, este, en Latinoamérica, ¿verdad? Vemos como que el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se queda en la casa. Entonces, este, es una posición de vulnerabilidad en la que está ella, porque si, ella por cuidar a los niños, si es que hay, este, y ha tenido que, ¿verdad?, no desarrollarse profesionalmente, ahora está la, en parte de la decisión es, bueno, viene alcoholizado, pero él es el que trae el recurso a la casa y todo, y tal vez hay niños pequeños, tal vez, no, otra vez, ¿verdad?, estos son casos hipotéticos. Por eso lo importante es enseñarle a nuestros hijos, o sea, yo tengo dos hijas, no, Dios no nos dio hijos, ¿verdad?, tenemos dos niñas, dos mujeres, fue lo que, decir, dos regalos de Dios, y entonces para mí siempre fue muy importante que ellas pudieran, ¿verdad?, estudiar y ser prudentes con las finanzas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Gracias a Dios nos dio, Dios, dos tremendos hijos, ¿verdad?, que son los esposos de ellas, pero si se hubieran casado mal, yo no hubiera querido pensar que mis hijas están obligadas a estar con este tipo, ¿verdad?, este, sencillamente porque dependen financieramente de él o qué van a hacer, ¿verdad?, entonces para los que tenemos hijos o están empezando las hijas, por favor, llevarlas a estudiar, poder llegar a ser independientes, si esta mujer que nos está haciendo la pregunta tuviera un trabajo, posiblemente tal vez lo tenga, y ella diga, no, me voy, sencillamente me voy de la casa, yo no voy a vivir con alguien así, de otro sería el cantar del tipo, era posiblemente, ya él tal vez sí buscaría ayuda y todo, pero mientras sea el papá de los tomates, y si se sienta que ella va a tener que estar ahí, pues yo no veo mucha y mucha razón para que él cambie, me parece a mí. ¿Cómo se puede hacer si las finanzas que llegan a un hogar es por la esposa y el esposo no sabe administrarse? Pastor Orlando, ¿cómo le aconsejaría usted a ella? Sí, esa es una situación que no es tan extraña, pasa mucho, en mi experiencia pastoral siempre ha habido un aspecto económico cuando se han acercado parejas, uno la maneja mal, etcétera. Bueno, consejos, ¿quién está haciendo los pagos? Porque primeramente que haya una conversación, buscar quizás algún consejero que le ayude si usted no sabe cómo, cómo tener y conseguir ese espacio para tener una conversación acerca de la realidad. Hay un presupuesto, por ejemplo, está establecido y se han establecido parámetros y quién está pagando las facturas. A veces hay parejas en el que el hombre o la mujer están malgastando y han habido casos en el que cuando se le pasó la responsabilidad a uno de hacer los pagos, no siempre funciona, pero es una idea, la persona comenzó a ver la realidad y dijo, ok, en otros casos ha funcionado con parejas a las que se le ha dado un presupuesto y se le entrega y dice, esto es la parte tuya. Y cuando la persona ya usó ese fondo, ya no puede gastar más. En otros casos ha habido psicología en reversa que se ha utilizado y en otros casos no funcionan. Entonces, mi consejo es que usted tiene que ser flexible aquí y buscar la manera de comunicar cuál es el presupuesto del mes, cuáles son los gastos, cuáles son los límites y a dónde quieren llegar en términos de metas. Y entonces traer a esa persona que está malgastando a una especie de control, si se puede. Si la persona no se somete, pues, ¿qué te digo? Porque tampoco puedes obligar a alguien a hacer lo que no quiere, pero consejería, sabiduría, estudio y un presupuesto, creo que don Jonás, que tiene tanta sabiduría en esta área económica, tiene mucho que decir ahí, pero que se hablen a ver por qué está pasando lo que está pasando y poner a esta persona en una línea, darle un presupuesto específico o hacer lo que él vea, a veces la gente tiene que experimentar el dolor que otros sienten. Entonces, educación y consejería y un plan maestro, una estrategia y traer a esa persona a la línea y que se comunique bien. Sí, no sé si la pregunta va por el lado de que es la mujer la que trae más recursos y el hombre no sabe administrarse, no sé si va por el lado de, no sé, como el hombre es cabeza del hogar. Ah, claro. Sí, pero todo va por el tema, yo creo que en la iglesia habrá... La esposa dice, la pregunta dice que es la esposa la que conduce los dineros, la que trae dinero es la esposa, dice la pregunta. Claro, pero como debiera ser la cabeza del hogar la que produzca más, según la posición que... Creo que usted todavía sigue en esa posición de que el hombre es la máxima autoridad en el hogar, así sea un... borracho... No, 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 jamás. No, 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 no. O sea, la esposa dice que no, que someteos en el Señor. ¿Cómo se comporta el hombre? En la Biblia no dice si el hombre es bueno o no tan bueno. Sí, el versículo dice, someteos unos a otros en el Señor. O sea, ahí está poniendo un parámetro, ¿verdad? Sí, pero no está hablando... Si no se comporta bien... Estamos hablando del otro versículo. ¿Cuál? Sí, bueno, pero bueno, entonces, pero vamos, como el hombre es cada vez en el hogar. Jonás 3, 17. Ah, no, Jonás sí tiene tres capítulos. Como el hombre es cabeza del hogar, entonces está como raro que ella, ¿verdad? Y yo no estoy reafirmando eso, yo creo que esto era para otro momento, para otro tiempo, fue escrito para aquella oportunidad. Como el tema de los esclavos también fue escrito para otra oportunidad, creo que eso no va hoy. Yo creo que en mi casa, tan cabeza de Juanita como un servidor, ¿verdad? Y ahora, en ese sentido, ¿verdad? Tiene que haber un entendimiento. Si ella es la mejor para manejar las finanzas, que las maneje ella. O sea, si en algún tiempo Juanita fue mejor que yo manejando las finanzas, entonces Juanita se encargaba de las finanzas. De un tiempo para acá, yo soy mejor para las finanzas, entonces las manejo yo. Pero tenemos un acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo no tengo problema que ella sea mejor y hasta que gane más. Tampoco tengo problema que la mujer gane más que el hombre. Tampoco tengo problema que... Y no por eso le da autoridad al hombre, porque los que creen así, entonces, aunque ella gane más, aunque ella sea la más ordenada, él es la autoridad. No, yo no creo, yo no creo, no creo eso. No, yo tampoco. Hubo un caso, hubo un caso, hubo un caso de una pareja que es este caso. La señora era la que ganaba más y el hombre, pues, no era muy hábil en el suministro y manejo de presupuestos. Pero ella era tan estricta y tan, como era la que traía, ¿no? Estaba tan estricta que el hombre, pues, como resultado de la restricción y el control, malgastaba a propósito porque estaba buscando dónde ventilar. Entonces, también hay que buscar un balance aquí de que no sea tan restrictivo que no le dé al hombre espacio. Eso es una excusa, una excusa, sí. Por rebeldía, porque ella era muy estricta, él gastaba más de la cuenta, es un cuento eso. No, lo controlaba, era, no rebeldía, era una, era una, si tú estás atrapado en un cuarto y no tienes espacio y eres una persona que tiene que estar afuera produciendo lo que sea, es una respuesta emocional, no me estás dando espacio ni siquiera para comprar un pastel. Entonces, no sé qué tanto control se quiera tener ahí que esté provocando que el hombre, en este caso, que estoy mencionando que sea fue una respuesta emocional. No, no se trata de producir, no se trata de sobrecontrol, una cosa es tener presupuesto y una cosa es no puedo hacer nada. Yo también soy parte de esta fórmula familiar y por eso fue un caso que se dio, no estoy diciendo que sea este, pero es algo a considerar, que no sea tan restrictivo y que haga balance. Un mal menor no justifica un mal menor. No, para los dos lados, porque también conozco muchos hombres que ponen a la mujer en el mismo zapato también, ella no puede hacer nada, le dan un poquito nada más y jueguesela esta semana y ellos sí pueden, entonces es igual para los dos lados. Es igual para los dos lados, correcto. Sí, está bien. Sí. Las finanzas deben ser charladas, deben ser concertadas y si los hijos están grandes, ellos tienen que saber si hay dinero o no hay dinero. O sea, yo sí creo que en cuanto a las finanzas, muchos hogares hoy se separan por las finanzas, porque es que no hay suficiente, porque es que él no trajo, porque ella no trajo. No, yo creo que eso es sentarse y meter en una sola bolsa y llegar a acuerdos en todo, en todo con acuerdos. Porque si una pareja tiene un proyecto un año y esa decisión, ese proyecto implica no gastar en cosas bobas, pues los dos tienen que estar de acuerdo para no, para eso no generar molestia en la casa. Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida. Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.